Tres noticias que debes saber hoy. Aspirantes a la policía vinculados a redes criminales. Adelante, Carla. Asiscaron 1.300 personas que aspiraban a ingresar a la policía y no pasaron las pruebas de confianza. Entre ellos se detectaron a miembros de organizaciones delictivas. Se lo reconoció por sus tatuajes. Y 153 personas intentaban ingresar a la policía con documentos alterados. Dos ministros investigados por la Fiscalía. Javier Vera por supuestamente recibir 150 mil dólares a cambio de un cargo. Y Jimena Garzón por la presunta compra de medicinas sin registro sanitario. Próximas a caducar o caducadas. Paul, ¿qué dice el gobierno? El gobierno ha optado por el silencio. A propósito estuvo aquí esta mañana el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, en esta ceremonia por los 102 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El niño hincha del Flamengo que se hizo viral en Internet ya está en Guayaquil. ¿Te gusta? Sí. ¿De qué equipo eres? A un pasón. Infórmate en ecuavisa.com Gracias. 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 Gracias.